Los vecinos de esta zona del sector de Atevitarte están cansados, están hartos de ser víctimas de la delincuencia. El último caso reportado tiene que ver con un venezolano que asaltó y ultrajó a una joven. Ahí ven ustedes los rostros de los vecinos que además se encuentran atemorizados por miedo a represalias, pero que están al pie del cañón para poder demandar que las autoridades los escuchen y también les extiendan una mano y los puedan ayudar. Ya aquí con los detalles. Así es, y es que realmente están cansados, como bien lo has dicho Carla, de que esta situación se repita no obviamente la del abuso, sino la de la delincuencia. Indican que esta zona de San José de Pariachi, en San Juan de Pariachi, donde nos encontramos, es realmente tierra de nadie por parte de estos extranjeros que roban a diestra y siniestra y ahora, ahora han abusado de una jovencita de 19 años. Todas las personas que en este momento nos acompañan tomaron la carretera central porque están realmente hartos. Ya no saben qué hacer para que las autoridades vengan hasta aquí y los escuchen. Y precisamente son ellos los que han estado buscando en las cámaras de seguridad y al fin tenemos el rostro de este delincuente en las cámaras que este vecino recién acaba de conseguir. Vamos a ver, a ver si podemos presenciar el rostro de este sujeto para que todas las personas que nos están viendo puedan pues... A ver, ¿cuál es el sujeto? El de... con el pan. Ahí lo estamos viendo, a ver. Ahí lo vemos con la bolsa de pan, ¿verdad? Y increíblemente este video es de minutos antes que este sujeto venga hasta acá. Lo vemos con una bolsa de pan. Vamos a ingresar a este local que fue donde ocurrió todo. Y esta bolsa de pan está acá. Esta es la bolsa de pan. Esta es la bolsa de plátanos con la que este hombre llegó hasta aquí, ¿no? Ya la policía ha tomado las huellas dactilares que este sujeto habría dejado impregnada en la mesa que estamos viendo a continuación. Pero lo cierto es que este hombre no solamente robó, sino que también, también abusó de una jovencita de 19 años. Y precisamente aquí su hermana nos va a detallar exactamente qué pasó aquel día, la noche del lunes, ¿verdad, Luz? El día lunes sucedió todo esto, ¿no? Se hizo pasar como cliente y ahí están las evidencias del pan y del plátano que dejó. Ya, ¿qué más pasó? No solo eso, contento, ¿no? Él entra con una intención hasta de hacerle daño a mi hermana. Comió su mazamorra como cualquier otro cliente. Mi hermana lo atendió, como ella atiende a todo, sin discriminación. Porque hay personas que llegan acá del trabajo, o sea, los mecánicos vienen a comer y ella pensaba que era uno de ellos también. Y lo atendió normal, pero en el hecho, el... Él le canceló, él le canceló y ella... Sí, le dio, dice, una moneda de cinco soles, le dio aquí y ella al dar su vuelto, ella fue acá, porque acá para... En esta parte se guardaba el dinero. Ya. Acá en ese tachito y en la parte de arriba. Y es ahí cuando él aprovecha, o compañeros en el estudio, se aprovecha en levantarse de la mesa, viene detrás y abusa de él. Abusa, no solo con eso, contento, primero, antes de robar el dinero, le apunta con una pistola, le lleva hacia acá y abusa de ella, de mi hermana. Es lamentable esto, porque además, para comentarles brevemente, este sujeto se llevó 600 soles de una junta que la mamá de esta jovencita había cobrado minutos antes para pagar la pensión de la academia o del instituto donde ella, pues, cursa la carrera de administración. No sé si tienen alguna consulta ahí, compañeros. Bueno, Jackie, nosotros queríamos aportar este enlace mostrando ya también en pantalla, si me permiten, en Switcher, colocar la imagen de la persona hasta este momento señalada como el agresor y también delincuente que asalta y además ultraja a esta joven en ATE. Lo colocamos, vamos a colocar la imagen captada por las cámaras de vigilancia, un acercamiento que ellos han podido hacer de manera rápida. Y esto es oportuno, porque la policía tiene que ya congregarse en este punto, tomar todos los medios probatorios y poder, sin duda, defender o ayudar a esta muchacha a hacer justicia, porque está reportando un asalto con un abuso sexual posterior. Gracias a Jacqueline Martínez y a su equipo por esta información.